Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth del canal Craft Ruth y hoy vengo a enseñaros una tarjetita que he hecho para Craft Pire usando el sello ese de fondo de las flores y también voy a utilizar unos rotuladores que tengo desde hace bastante tiempo que son los Bruce My Care Pro, que son los de la marca Karim y que son acuarelables y entonces con eso voy a pintar o a colorear las flores, no os vayáis que empezamos bueno este es el sellito del que os estaba hablando, que es este sellito que lo vamos a estampar voy a utilizar la tinta de Archival, que es para colores acuarelables, es una tinta permanente entonces cuando usamos acuarela no se emborrona bueno de utilizar papel de Ganson es este, ya me lo habéis visto utilizar muchas veces pero es un papel que a mí me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!